La revolución digital está aquí Porque no compite quien no está en todas las plataformas Panorama Digital Con Luis Miguel Salgado Y un equipo de especialistas te llevarán de la mano A explorar el futuro digital Panorama Digital Internet y tecnología Con sentido humano Estás escuchando Net Radio Creada para ti Estamos para ti Net Radio Estás en compañía de Net Radio La radio creada para ti La revolución digital está aquí Tendencias, social media, gadgets, portales Todo lo que tiene que ver con el escenario digital Luis Miguel Salgado Y un equipo de profesionales dedicados A compartir sus experiencias y recomendaciones Para hacer de tu experiencia digital Un entorno amigable Panorama Digital Internet y tecnología Con sentido humano Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos Soy Luis Miguel Salgado Bienvenidos Esto es Panorama Digital Es un gusto enorme poderlos saludar el día de hoy Desde Vancouver, Canadá A través de netradioonline.com Prácticamente para todo el mundo Gracias de verdad por acompañarnos Gracias también por tuitearnos Arroba Panorama Fórmula Y a su servidor Luis Miguel Salgado Lo pueden encontrar como Arroba Luis Misalgado O también me pueden mandar un mail LuisMiguelSalgado ArrobaGmail.com Créame, créame Le estoy contestando uno a uno Sus correos electrónicos Gracias de verdad por compartir con nosotros Una hora Una hora completita De internet y tecnología Con mucho sentido humano Y el día de hoy Le tenemos un tema Bastante interesante Estaremos hablando sobre Las redes sociales ¿Usted usa redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales Más usadas? ¿Cuáles son los riesgos Y peligros de las redes sociales? Hablaremos algo de seguridad En redes sociales Hablaremos también Por supuesto De la adicción ¿Qué tan adicto es usted Su hermano, su primo Su novia, su esposa De las redes sociales? ¿Usted se levanta Y lo primero que checa Son sus redes sociales? ¿Usted se mete a Facebook? ¿Lo último que hace Antes de dormir ¿Usted se mete a Facebook? ¿No ha podido dormir Por estar navegando En redes sociales? Bueno, de todo esto y más Hablaremos el día de hoy Aquí en Panorama Digital Ya lo sabe usted NetradioOnline.com También tuiteenos Estamos en Twitter Como NetradioCanada Échenos un tweet Regálenos un tweet Estamos con nuestras redes sociales Ahí también Escuchándolo Y coméntenos Sobre todo Lo que usted quiere saber Del mundo de internet Y tecnología También le invito A que si usted Nos quiere marcar Por teléfono Nos puede marcar Al estudio 1209-1084 Usted marca La Lada De México Y de la Ciudad de México Y ahí nos puede localizar Pero en fin Tenemos muchos medios digitales También por Skype Luismiguel.salgado Ahí también usted me puede marcar Directamente para preguntarme Consultarme Y créame Con mi gran equipo De colaboradores Le estaremos dando respuesta A todas sus inquietudes Y por supuesto Antes que se me olvide Algo que es muy muy importante Si usted quiere venir al programa Si usted quiere compartirnos Que hace su empresa Su negocio Su marca Etcétera Póngase en contacto con nosotros Ya tiene ahí todos los datos Será un gusto enorme Que usted venga aquí A la cabina Y platique con nosotros Directamente Para que prácticamente Ahora sí A través de internet Todo el mundo Nos escuche Y lo escuche Si le parece bien Sin mayor preámbulo Hablemos el día de hoy Aquí en Panorama Digital Sobre las redes sociales Bienvenidos Comenzamos Bienvenidos Pues qué gusto de verdad saludarlos, gracias, bienvenidos, esto es Panorama Digital, soy Luis Miguel Salgado Y el día de hoy les estaremos platicando efectivamente sobre el mundo apasionante de las redes sociales ¿Usted sabe cuántas redes sociales existen en la actualidad? Hay un estudio que nos aproxima más o menos para entender y conocer Y nada más vea usted el marco sobre el cual estaremos trabajando Se calcula que hay entre 300 y 400 redes sociales Entre 300 y 400 redes sociales y bueno pues obviamente hay que platicar y entender muy bien Porque estaremos viendo algunos fenómenos más adelante sobre lo que está sucediendo en el tema de las redes sociales Y para este año, créame, aunque a usted le parezca sorprendente Primero veremos el ranking y cómo se han ido cambiando de posición las redes sociales Por supuesto, sin duda alguna estamos viendo cómo es que Facebook se consolida a pesar de tantos años en el primer lugar Sin embargo, vienen algunas redes sociales que están desplazando a otras por un fenómeno muy interesante Entre ellas, la segunda red social que viene pegando durísimo, pero créame, muy duro Y que muy probablemente con esta tendencia estaremos hablando sobre un buen agarrón entre Facebook y YouTube YouTube, la red social de videos, se ha vuelto una de las redes sociales más importantes Yo no sé usted, pero si no lo ha hecho lo invito a que lo haga Si usted quiere buscar cómo cambiar la llanta de su auto, cómo preparar una pizza, cómo hacernos hot cakes Créame, yo soy malísimo para eso de la cocinada A mí se me, literalmente se me evapora el agua Yo quiero hacer un café y acabo haciendo, mejor me voy y me compro uno en cualquier parte Porque a mí se me evapora el agua Bueno, pero si usted es de los buenos y quiere saber, desde cosas tan sencillas como le digo Cambiar una llanta o bien, imagínese, usted puede ver una película Usted puede ver cómo pilotear un avión, aunque usted no lo crea Bueno, pues usted entra a YouTube y ahí va a aparecerle tutoriales, consejos, recomendaciones Pero ojo, ojo, hay que tener muchísimo cuidado Porque no todo, decía mi abuela, no todo lo que brille es oro, hijo Y la verdad, qué razón tenía Porque también hay mucha información que es información de gente inexperta Es decir, hay mucha gente que ya está grabando sus videítos Ya lo sube, que pues sabe cómo hacerlo Pero no por eso significa que sean profesionales Entonces vaya, yo le digo, tome usted sus precauciones Porque no vaya a ser que en una de esas Pues en lugar de acabar cambiando una llanta Se le vaya a caer el carro y se lleve usted un susto Entonces, sí le recomiendo mucho que tenga esa precaución Entonces, la primera red social ya quedamos, Facebook La segunda, YouTube La tercera, Instagram ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando usan Instagram? Estaría padrísimo que también me siguieran A mí me pueden encontrar como Luismi Salgado Luismi Salgado ahí en Instagram Y yo subo fotos de memes De ahí lo que me voy encontrando Lo que amablemente me van mandando Tengo varios grupos en WhatsApp Y ahí me mandan de repente memes Este, bromas y demás Y bueno, pues yo encantado la vida Los mejorcitos los voy compartiendo Y en Instagram le digo Estoy como Luismi Salgado Pero en Instagram Si usted tiene Instagram Usted va a ver cómo es que realmente Es una de las redes sociales Que da un impacto Que tiene un impacto muy importante Pero lejos de eso También Instagram nos ayuda A las empresas, a las marcas A posicionarnos Lo que sí es importante Es tener en todas estas redes sociales Una estrategia digital integral ¿A qué voy con esto? A que no es una estrategia nada más Aislada por cada una de las redes sociales Mire usted Muchas ocasiones la gente me pregunta ¿Por qué es que no funcionan Las redes sociales para vender O para posicionar O para que Hay gente que Pues está posteando todo el tiempo En Facebook O en Twitter O en YouTube Y dice Oye, pues no No sirven Ya llevo Ocho meses Y nadie me contacta Bueno, pues es que lo más importante Es tener Una estrategia digital integral ¿Esto con qué se come? Pues muy sencillo Usted lo que tiene que hacer es Ponerse en contacto con su servidor Yo con mucho gusto Le pongo A su disposición A varios estrategas digitales Pero lo más importante Es entender Que ahora El marketing Es un marketing De atracción Es decir Esto es un embudo Imagínese usted Un embudo Y donde En la parte de arriba Pues en La gente va A verse Involucrada Con su servicio Su producto Por algo que le llamó la atención Una imagen Una foto Un algo Que le llamó la atención Y entonces Esa gente se va a acercar Pero no se queda ahí La gente necesita Ser atraída A través de promociones De descuentos De un buen contenido E insisto Eso tampoco se queda ahí No es suficiente Sino que es importante Que ese contenido Sea relevante Oportuno Interesante Y que aparte de eso Nos motive a hacer algo Nos lleve a hacer algo Nos impulse A hacer algo Y al final del camino Cuando alguien está Convencido Del producto Del servicio Vaya El tema Del dinero Ni siquiera Lo va a discutir Le va a agradecer mucho Si claro Por supuesto Un descuento Una promoción Pero no va a ser El motivo De Al final del camino Lo importante Es que la gente Compre Y después de comprar Viene un proceso De postventa Muy importante Que muchas marcas Y muchas empresas Lo dejan abandonado Entonces Es muy importante Que usted tenga Consciente Y que haga conciencia Sobre Este tema Del marketing digital Que es un marketing De atracción Entonces Las redes sociales Pueden servir Si muchísimo Para muchos Muchos temas En que sentido En que temas Bueno pues puede ser Tanto de branding Como de posicionamiento Como de compra Si pero Con una estrategia Y créame Lleva tiempo Hay que invertirle Tiempo Hay que invertirle Dinero Y por supuesto Hay que invertirle En recursos humanos Gente que sepa Gente que realmente Sepa del tema Para que así Usted pueda tener Una buena estrategia En fin Yo le invito A que escuche A que escuche El podcast Ya se va a quedar Grabado Usted lo puede escuchar Más adelante Usted busque ahí En netradionline.com Ahí busque el podcast Y Busque el de panorama digital Ahí van a estar apareciendo Todos los podcasts Con todos los temas Para que usted Pueda tener Pues Una referencia Y que lo vuelva A escuchar Y vuelva a tomar nota Sobre todos los datos Que le vamos a estar Aquí compartiendo Entonces Le decía La primera red social Con más impacto Es Facebook La segunda Es YouTube La tercera Es Instagram La cuarta Ahí se da Un quien vive Entre Linkedin Y Google Plus Linkedin Que está haciendo Una interesante Muy interesante Estrategia Usted sabe Que es una red De negocios Es una red Social Para negocios Para profesionistas Entonces Hay que entender Esa es otra recomendación Hay que entender Cada uno De los Ámbitos En los cuales Está trabajando Cada red social Aquí voy con esto A que No todas las redes sociales Son para lo mismo Por lo tanto No tenemos que compartir La misma Información En todas Las redes sociales Cada una Tiene Un esquema Cada una Tiene Un ámbito Particular Y hay que entender Y respetar Ese ámbito Porque si no Nos podemos perder Y créame Podemos cometer Errores Que aunque usted No crea Que son importantes Le puede repercutir Realmente En problemas Muy Muy serios La siguiente red social Que es muy importante Y que mucha gente La echa de menos Es Google Plus Google Plus Le va a ayudar Muchísimo Al ser una herramienta De Google Y el primer buscador A nivel internacional Es Google Bueno Pues es importantísimo Tener Google Plus Porque nos va a ayudar A posicionarnos De manera orgánica A compartir contenido Hay gente que hace Extraordinario trabajo Créame Extraordinario trabajo En Google Plus Y se ve muy favorecido En el posicionamiento La que ha venido a menos Y yo no sé Porque yo le tengo Un cariño muy especial A Twitter En Twitter Que por cierto Me puede seguir a mí Arroba Luis Misalgado Que por cierto Puede seguir A Panorama Digital En Arroba Panorama Fórmula Y que por cierto Puede seguir Como no Mire usted A Net Radio Lo puede seguir Como Arroba Net Radio Canadá Estamos transmitiendo La recuerdo Desde Canadá Para Todo el mundo Por cierto Gracias a toda La gente de Canadá De Estados Unidos De México De España Gracias Estamos en 18 países Oiga usted 18 países Ahí nomás ¿No? Para que vea Que estamos haciendo un trabajo Y nos estamos esmerando Y vamos por muchísimo más Así que lo queremos Conocer Usted póngase en contacto Con nosotros Y con mucho gusto Será un honor enorme Poder compartir con ustedes Pero le decía Twitter Es una de las redes sociales Más importantes Twitter está pegando Bastante duro Aunque ha venido a menos Precisamente por el tema Del contenido El contenido cobra Una relevancia Una importancia La velocidad De cada red social Es diferente Pero Quien ha Realmente Hecho un excelente trabajo Y que ha venido Pegando durísimo Es Snapchat Snapchat Los jóvenes La utilizan mucho Por el contenido volátil Por el contenido rápido Por las imágenes Por las fotos Los videos Que uno puede Ya sabe Salir con la cara de perro Con la cara de osito Etcétera Etcétera Un millón de usuarios O sea Está a solamente 16 millones de usuarios Que es una Cuestión de risa En En las redes sociales Como le decía Pues YouTube Es la segunda red social Es impresionante La cantidad De información Que se está manejando Pero lo que sí es importante Es que usted tenga Insisto En todas estas redes sociales Una buena estrategia Y menciono YouTube Porque no solamente Cada vez más La gente Está abriendo Su canal Mire En ocasiones Nos encontramos A los llamados Millennials Que por cierto Oiga por cierto Un millenial No tiene 35 años No tiene 40 años Para que no se deje Engañar Porque luego Hay personajes Que tienen 48 años Y se sienten Millennials Los chiquitos ¿No? Hay que Ubicarnos Por favor Pero bueno Los millennials Es esta generación De jóvenes Que están impulsando Que están impulsados Por la tecnología Y por el internet Que están cambiando Que están modificando La forma en que Se usa Del internet Pero también Se está modificando La forma en que Se abusa Del internet Ahora todos los jovencitos Quieren tener su canal De YouTube Quieren ser influencers Quieren ser tuiteros Instagramers Quieren ser Etcétera Quieren ser influencers Pero lo más importante Es decirle A todos los jóvenes Que me están escuchando Mire Prepárese Métase De verdad Yo sé lo que le digo Póngase a estudiar Prepárese muy bien Si usted quiere estudiar Medicina Derecho Economía Quiere entrar a la política México Estados Unidos Canadá Y todos los países Necesitamos cada vez más Gente más preparada Gente más entregada A lo que ama Si usted quiere ser músico Sea el mejor músico Si usted quiere ser Deportista Entrene muy duro Pero yo le recomiendo Que antes de fijarse Como negocio En las redes sociales Primero Entiéndalas Estúdielas Métase Conozca Y después usted Solito se va a dar cuenta Que lo que está haciendo Usted es muchísimo mejor Que lo que las redes sociales Le pueden ofrecer Y no digo Que no sean buenas Lo que tampoco Las quiero Tachar De ¿No? Lo importante es Que usted tenga Una buena estrategia Si funcionan Si claro que funcionan Y pueden darnos Un estrepitoso Reconocimiento De la gente Pero así Como nos da Como esa espuma De la cerveza Así como nos da Ese reconocimiento Un error Una falla Un comentario Vaya Usted vea Todos los casos Que han sido sonados En redes sociales Hace poco Acaba de pasar Algo con una aerolínea Que no vale la pena Recordar Lo que si es importante Es que vea Como un mal manejo De crisis Como un mal Manejo De todo Se está convirtiendo En pérdidas Millonarias Millonarias Por un mal manejo De crisis Y también En el tema De redes sociales Y en fin De todo esto Y muchísimo más Le parece bien Es momento De hacer una pequeña pausa Pero de regreso Estaremos platicando Con muchas cosas Sobre internet Y tecnología Ya lo sabe usted Participa en nuestras redes sociales Esto es Panorama Digital Yo soy Luis Miguel Salgado Para mí es un gusto Enorme De verdad El que usted me acompañe Y no se diga más Una pausa Vamos rápido A tomar un poco de agua Y regresamos Buscamos motivar tus sentidos No te apartes de esta sintonía Net Radio Creada para ti Escúchanos Somos Net Radio Viviendo contigo En el tiempo Y en el espacio Donde el sonido Lo pones tú En la magia Net Radio Net Radio Escúchanos todo el día Todos los días Portales 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 Tendencias Gadgets Social Media Y todo el universo digital Luis Miguel Salgado Y un equipo de profesionales Te llevarán a abrir puertas A nuevos desafíos Del escenario digital Panorama Digital Panorama Digital Internet y tecnología Con sentido humano Así es Continuamos en Panorama Digital Soy Luis Miguel Salgado Es un gusto de verdad enorme El continuar aquí con ustedes El día de hoy Estamos hablando Sobre redes sociales Las redes sociales Todo lo que implica Cuáles son las mejores redes sociales Estaremos hablando sobre Tips Recomendaciones Consejos Buenas prácticas Malas prácticas En fin Lo que sí es importante Y platicábamos hace rato Es tener una muy buena estrategia Usted ya tiene una estrategia digital Y no me refiero solamente A las empresas No me refiero solamente A las personas Que están de una u otra manera Trabajando En alguna empresa En alguna marca No, no Usted como persona Usted como persona Ya tiene Alguna estrategia digital Importante Porque si no la tiene Creo que es un buen momento Para que usted Pues realmente Le eche muchas ganas Se ponga a trabajar En su propia estrategia digital Porque mire usted Se puede llevar No solamente Un disgusto O un Una situación Ahí muy incómoda O muy peligrosa Sino que Realmente Para que sus redes sociales Funcionen Y funcionen De la mejor manera Es muy importante Tener Por supuesto Una muy Muy buena Estrategia digital Así que yo le invito A que si no tiene Una estrategia digital Se ponga en contacto Con nosotros Y nos diga Oiga Yo quiero saber Cómo le hago Para mi estrategia Y con mucho gusto Nosotros Aquí en Panorama Digital Le ayudamos Le ponemos Le recomendamos A algunas personas Que hacen muy bien Su trabajo En el tema digital Y que bueno Nos pueden apoyar En este tema Platicando De las redes sociales Ya habíamos hablado Sobre Algunas Redes sociales Las más importantes Pero ahora Me gustaría Entrar En un tema Que para mi Se me hace Sorprendente Mire Vaya usted Tome una pluma Tome Un pedazo de hoja Y conteste Estas preguntas Porque si usted Si usted Es Adicto A las redes sociales En este momento Lo vamos A descubrir Así que mire usted Corra rápido Agarre por ahí Una pluma Agarre por ahí Un pedazo de papel Y conteste A estas preguntas ¿Estamos listos? Vamos a hablar Sobre Vamos a hacerle A usted Un test Apunte las preguntas O si no Le invitamos A que después Escuche el podcast Para que de una Otra manera Usted vuelva A escuchar Vuelva a hacer El test Con más calma Y Usted sabe Se puede bajar Este podcast Se lo puede llevar A usted A su dispositivo Lo puede escuchar Con más calma Lo puede escuchar Incluso con su familia Con sus hijos Y Para que no sea Usted la mamá Regañona O el papá regañón De ya ves Ya ves Ya ves Yo te lo dije Yo te lo dije Bueno Para que no le haga a usted así Pues mejor Póngale el podcast Y entonces ya Déjeme a mi Yo me encargo De decirle Ya ves Yo te lo dije Yo te lo dije Fíjese usted Ya tiene papel Ya tiene pluma Ok Vamos a hacer La primera pregunta Corre la primera pregunta Y dice así A ver Tiene que contestar Sí o no Ok A todas las preguntas Que les voy a hacer Usted contesta Sí o no Y al final Las tenemos Que contabilizar Son 10 preguntas Así que es muy fácil Ahí le va la primera Lo primero Y lo último Que hace en el día Es conectarse a Facebook O Twitter O YouTube O whatever Instagram Ajá Esa es la primera pregunta Conteste sí o no Lo primero Y lo último Que hace en el día Es conectarse A sus redes sociales Facebook Twitter YouTube Instagram Snapchat No sé Ahí conteste Sí o no Segunda pregunta ¿Está listo? ¿Usted se desespera Cuando no se puede conectar a internet? La segunda pregunta Es muy interesante ¿Usted se desespera Cuando no se puede conectar a internet? Sí o no Ahí usted contéstele Tercer pregunta ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Ahí le va ¿Se siente usted Desnudo O desnuda Si se queda sin batería Y se le olvida el celular en casa? Hay gente que de verdad Se regresa Para recoger el celular ¿Usted es de esos? ¿Usted se siente desnudo? Es más Se le puede olvidar la cartera Se le puede olvidar la esposa Se le puede olvidar el hijo Pero el celular no ¿A usted le pasa eso? Si se siente desnudo O desnuda Sin quedarse Sin batería Y o olvidar el celular Ahí contéstele Sí o no La siguiente pregunta Vamos en la cuatro ¿Manda usted mensajes? ¿Contesta post? ¿Contesta algún tipo de chat? Mientras usted conduce Que por cierto Esto es muy peligroso Hay estudios que nos indican Que mientras usted conduce Y manda un mensaje Es como si fuera En un grado alto Muy alto de alcoholismo Es decir Usted va manejando borracho Cuando usted contesta Un mensaje Es como si usted manejara borracho Tenga muchísimo cuidado Hay las legislaciones De cada uno de los países Se están endureciendo Y créame Usted puede parar hasta en la cárcel ¿No? Por un detalle de estos Pero más allá Más allá Sin ser tan Extremistas Pues en el mejor de los sentidos Se puede llevar un susto Puede caer en un hoyo Se puede volcar Puede tener un accidente Y para qué Es innecesario Pero le decía Si usted Manda mensajes Mientras conduce Esa es la pregunta Número 4 La pregunta Número 5 ¿Usa usted El smartphone Mientras usted camina? Uy Esta está buena ¿No? ¿Usa usted El smartphone Mientras camina? ¿Sí o no? La 6 Aquí Ya depende de cada quien ¿Hace usted Check-in Ya sabe En Facebook En Foursquare O en cualquier red social A los lugares A los que va? Por ejemplo Si está usted En Instagram Tiene habilitada La La Función De hacer check-in ¿Hace usted Check-in En Foursquare En Facebook En Instagram En No sé A los lugares A los que va? Esa es la pregunta Número 6 La pregunta Número 7 Ahí como vamos Ya 2 3 De ustedes Me imagino Que ya van De 6 6 Ya usted Pasó el examen De la dicción Así que aguas Y todavía faltan 3 Ahí le va La pregunta 7 ¿Cada espacio Que tiene Entre sus actividades Lo usa para checar Las redes sociales? Es decir En cada espacio Que usted tenga Durante su día Usted utiliza Ese espacio De tiempo Esa ventana De tiempo Ese momento Para checar Sus redes sociales Vamos a pensar Usted Usted Cuando va al baño Checa las redes sociales Usted cuando Está comiendo Cuando de repente Dice Ah voy a Tal vez No sé si fume O no fume Voy a echar un cigarrito Y aprovecha Para checar las redes sociales O de repente dice Ah voy a caminar Voy por un refresco Y cuando va caminando Usted checa Sus redes sociales Bueno esa es la pregunta Número 7 Vámonos con la 8 Pregunta número 8 ¿Se deprime usted Cuando no tiene likes Retweets Followers Comentarios Etcétera? Híjola Esa es una pregunta Sasa Sasa ¿Usted se deprime Cuando no tiene likes Retweets O cuando no tiene nuevos seguidores? Ay Esa es una muy buena pregunta Esa si es una pregunta Que usted tiene que responder Con mucha valentía Con mucha honestidad Y con mucha transparencia Porque créame Hay muchísimas personas Muchísimas personas Que les pasa justamente eso Que se ponen tristes Que se ponen Pues Literalmente Literalmente En depresión Por un tema así Así que Esta es una muy buena pregunta Pregunta número 9 ¿Publica usted Fotos de comidas? ¿Usted cuando va a comer Le toma foto Con su smartphone Y la publica En Instagram En Twitter En Facebook En lo que sea? ¿Sí? ¿O no? Si usted publica fotos De sus comidas O lo ha hecho Póngale que sí No se haga Si no Pues póngale que no ¿Verdad? Le recuerdo que estamos En Panorama Digital Soy Luis Miguel Salgado Gracias de verdad Por continuar aquí Con su servidor Esto es Panorama Digital Y la pregunta número 10 Para cerrar con broche de oro Y después De escuchar musiquita Regresaremos Para decirle a usted Las respuestas Más adelante Usted va a escuchar Las respuestas Si usted es O no Adicto A las redes sociales Pregunta número 10 ¿Prefiere la vida En redes sociales Que la vida real? ¿Usted prefiere La vida En redes sociales Que la vida real? Por ejemplo Usted prefiere Pues no sé Estar acostado Tuiteando Etcétera Etcétera Que salir Y que dejar el celular Que en la playa Por ejemplo Dejar el celular Y irse a caminar Y regresar Sin que nadie lo sepa Usted prefiere La vida En redes sociales O La vida real Le recuerdo Este es un test Para saber Que tan adicto Es usted A las redes sociales Yo soy Luis Miguel Salgado Para mí es un gusto enorme El que usted Me haya acompañado Hasta este momento Le recuerdo Estamos en Panorama Digital Internet y Tecnología Con sentido humano La intención es Demostrar y comprobar Cómo es que el internet Y la tecnología Llegaron para quedarse Están aquí Y hay que saberlas utilizar De manera correcta De manera eficiente Porque créame Funciona muy bien Da muy buenos resultados Pero también hay riesgos Y peligros Que hablaremos Más adelante Y por supuesto Más adelante Le tendremos Tendremos las respuestas A este test Si usted Ya vio ahí Sus calificaciones Oiga usted Mire yo conozco gente Que de 10 preguntas Las 10 las tiene bien Y créame También conozco Muy pocas Muy pocas Le puedo decir Que prácticamente Con la mano derecha Contadas con los dedos De la mano derecha Y con los 3 primeros dedos ¿No? Porque hay gente Que no usa Para nada Las redes sociales Yo los he visto Con estos ojazos Que Dios me ha regalado Que qué sé yo Qué le puedo decir Mire usted No por nada Pero aquí andamos Es un gusto enorme Esto es Panorama Digital Vámonos con un poquito De música De regreso Le tenemos respuestas Recomendaciones Los peligros De las redes sociales Y por supuesto Mucha más información Oiga tu ITM Arroba Luis Misalgado Arroba Panorama Fórmula Arroba Net Radio Canadá Estamos En Net Radio Online Punto com Transmitiendo Desde Vancouver Canadá No más Ni menos No más Ni menos Desde Vancouver Canadá Para todo el mundo Gracias de verdad Por sus comentarios Musiquita Regresamos No más Gracias por ver el video. 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 Y... ... 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 etcétera, así que yo le recomiendo para que no tenga problemas en su trabajo, cuide este punto algo que es importante otro riesgo, pues va a estar perdiendo el tiempo va a estar perdiendo la productividad hay una pérdida de productividad al estar viendo que pasa en Twitter, al estar checando sus amigos en Facebook, al estar viendo fotos de Instagram, etcétera va a perder el tiempo, no va a ser productivo y puede perder el empleo oye el empleo es el tesoro hoy tener trabajo es el tesoro, así que mejor cuide mucho su trabajo y no ande metido ahí en redes sociales, otro riesgo de manera muy rápida, tener un malware o tener un virus que le vaya a caer por ahí cada vez más, por ahí llega en Facebook de repente, vi tu video tu video, subieron este video y este video tiene 11.300 vistas dale click y uno le da click y ya con eso usted compartió sus datos entre ellos su contraseña, así que cuídese mucho etcétera por supuesto el tema que ya habíamos hablado del cuidado de los menores y también un riesgo muy importante es que usted puede tener un riesgo o mejor dicho un problema legal legal muy fuerte cuando usted insulta difama difunde rumores etcétera etcétera ciertos o no fuera de contexto o no si usted difunde este tipo de información le puede caer un problema legal muy fuerte y por un comentario en Facebook por una foto por un meme usted se puede meter en un problema verdaderamente grave así que bueno estos son los riesgos y peligros que existen en 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 redes sociales estamos llegando al final prácticamente al final de panorama digital pero antes de eso antes de terminar se acuerda usted del test que hicimos oiga ahora si nos aventamos largo el programa ahora si nos aventamos largo largo el programa así que hay que tener bueno pues en cuenta que no siempre pasará esto no nos aventamos dos bloques aquí importantes pero vámonos con las respuestas mire usted las preguntas de manera rápida fueron las siguientes pregunta número uno si lo primero y lo último que usted hace es checar redes sociales en el día si usted se desespera cuando no se puede conectar a internet la pregunta número tres si se siente desnudo sin quedarse sin batería o si usted olvida el celular la pregunta número cuatro si manda mensajes mientras conducía la pregunta número cinco si usted usa el smartphone mientras camina la pregunta número seis si usted hacía check in facebook instagram foursquare etc a todos los lugares a los que va la pregunta número siete si cada espacio que usted tiene entre el día en sus actividades cotidianas checa las redes sociales la pregunta número ocho si usted se deprime por no tener likes retweets followers comentarios shares etc a la pregunta número nueve si usted publica fotos de sus comidas y la pregunta número diez si prefiere la vida en redes sociales que la vida real vámonos con las respuestas de manera muy muy rápida mire usted si usted tiene de cero a dos respuestas positivas si usted solamente tiene dos si por ahí oiga lo felicito vamos a echar una porra no vamos a echar de verdad un aplauso mire usted un aplauso porque usted es de las personas que tiene vida usted si tiene vida usted todavía visita a sus amigos en sus cumpleaños usted todavía le habla por teléfono usted todavía conoce a sus amigos en persona un aplauso bravo enorme muchas felicidades si usted tuvo de tres a cinco respuestas positivas aguas 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 seguramente seguramente sus minutos se le están diluyendo en facebook sus entradas en redes sociales han aumentado exponencialmente todavía todavía está a tiempo escuche bien todavía es tiempo de volver hacia el buen camino hacia el camino de la luz de la alegría y la felicidad está todavía a tiempo pero si usted tuvo de seis a ocho respuestas positivas houston tenemos un problema houston te estamos perdiendo si te estamos perdiendo no puede ser que creas pienses supongas o te imagines que hay un mundo sin facebook pues si si lo hay si lo hay ahora usted nada más se informa a través de twitter a través de facebook de todo lo que pasa incluso usted anda stalkeando a su novio a su novia a su pareja por internet usted es de los que se mete a facebook y le reclama a su pareja porque tuviste tantos likes quien es pedro pérez que te dio 14 likes en 28 fotos pero 14 likes cada foto aguas ya si usted tiene de 9 a 10 respuestas positivas 10 respuestas positivas usted es de aquellos que se va a fiestas o a comidas con amigos pero no se despega el celular usted en el cine está chateando usted si no fuera por facebook ni siquiera saluda a sus seres queridos aunque vivan con usted aunque usted tenga 50 años un día de estos usted puede sufrir un accidente por poner un me gusta tan solo con cruzar la calle es un stalker profesional y no puede dejar de publicar desde el lugar en el que se encuentra o incluso aunque no esté usted en ese mismo lugar que le parece oiga que le parece realmente sorprendente sorpresivo y mire usted yo creo que es muy importante el que usted pues tenga en cuenta estos que a pesar de que suene como juego vaya si es importante hay ahora un un estrés muy importante una adicción muy importante un estrés por usar las redes sociales todo el tiempo a todas horas tenemos que hablar en programas posteriores sobre algunos consejos para padres algunos consejos para jóvenes algunos consejos para los maestros algunos consejos para los estrategas digitales etcétera porque pues vaya no es tan sano créame en lugar de abrazar a su smartphone en lugar de abrazar a su computadora abrace a sus seres queridos porque el día de mañana usted puede perder un celular usted puede perder un dispositivo a usted le pueden robar de verdad su computadora pero lo que nunca le pueden robar es el cariño el amor la ternura de sus seres queridos la ternura de su pareja hay personas que se acaban de casar que tan solo el padrecito les echó la bendición y así literal hicieron una pausa para actualizar su estado en facebook y decir que ya eran casados que lo habían logrado la felicidad absoluta y créanme en la red en la luna en la noche de luna de miel en su viaje de luna de miel pues resulta que en lugar de ser de miel fue de achiote ¿no? o fue así luna sangrienta porque resulta que se la pasaron chateando y que pues no no dejaban el celular ha habido personas que se han casado y que regresan para divorciarse que triste que triste así que que no le pase que de verdad sea usted una potencial potencial oportunidad de vida así que yo le invito a tener una dieta digital ya hablaremos en otro programa en el próximo programa hablaremos sobre dieta digital un reto un reto que le queremos hacer aquí en panorama digital un reto que solamente lo pueden seguir gente valiente gente que está dispuesta a cambiar a transformar que gente que está de verdad comprometida con su familia con sus seres queridos es un reto muy muy fuerte muy fuerte pero ya lo hablaremos más adelante en el próximo programa estamos llegando al fin gracias de verdad gracias por haber compartido con su servidor oiga se fue rapidísimo el tiempo realmente muy muy rápido se fue el tiempo pero bueno lo importante es compartir con ustedes poquito de lo que se puede usted imaginar del mundo de la tecnología y el internet de lo que usted se puede puede descubrir de lo que usted puede de una otra manera compartir también con su servidor en el tema de internet y tecnología gracias de verdad por haberme escuchado soy Luis Miguel Salgado es un gusto enorme de verdad tuiteeme arroba Luis Misalgado comparta con su servidor es muy importante que nosotros entendamos y escuchamos escuchemos de usted sus opiniones sus recomendaciones sus consejos oiga y también yo lo quiero conocer así que si usted amable y gentilmente llegó hasta el final del programa pues póngase en contacto conmigo para que usted venga aquí a la cabina y platique con nosotros sobre lo que usted hace lo que usted trabaja en lo que usted cómo es que la tecnología y el internet lo está usted manejando para tener una mejor oportunidad de crecimiento de compartir recordemos que internet es una plataforma colaborativa así que su experiencia es muy importante para mí le agradezco muchísimo a nombre del gran gran equipo que trabajamos en net radio de verdad le agradecemos mucho la gentileza de su atención gracias a checo negreta productor gracias de verdad a todo el gran equipo saludos desde vancouver canadá a toda la gente que nos está escuchando en méxico en eeuu en canadá en chile en argentina saludos españa portugal oiga 18 países se dice fácil pero no es así le agradezco muchísimo que tenga usted un excelente excelente día aproveche de verdad a sus seres queridos pásesela muy bonito y nos escuchamos en la próxima emisión de panorama digital gracias de verdad y que tenga un excelente día hasta pronto gracias de verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscamos motivar tus sentidos. No te apartes de esta sintonía. Netradio, creada para ti.